Se juegan, se pelean, ya están muy espabilados. Este vídeo lo subiré a YouTube, a mi canal. Voy a centrar la madre, ya tengo la tolva bajita para que ellos puedan comer, les enseñaré sol, sol, venga dentro, sol, ven aquí, sol, vamos, dentro, venga, dentro ahí. Ella siempre limpiándolo. ¿Qué pienso aquí? Ya lo inicia en la tolva y en el agua. Ya les he enseñado a entrar y subir. Los he hecho una escalera y ya han aprendido a subir y poco a poco irán saliendo mal. ¡Gracias! ¡Gracias!